Cuando estaba en la escuela secundaria, encontré un Shiba Inu deambulando con la correa todavía puesta, de camino a casa desde la escuela. Mi amigo y yo estábamos especulando, ¿se separó de su dueño? Pero de alguna manera, parecía como si el Shiba Inu estuviera tratando de llevarnos a alguna parte. Siguiendo al perro, encontramos un estanque y escuchamos a un niño pedir ayuda. Cuando nos acercamos al estanque, vimos que el niño se había caído y estaba aferrado al borde, gritando pidiendo ayuda. El borde del estanque estaba bastante alto, por lo que no pudimos rescatarlo de inmediato. Mientras mi amigo consolaba al niño, corrí a la casa más cercana para llamar a la policía. Poco después llegaron una ambulancia y un camión de bomberos y el niño fue rescatado sano y salvo. Después de ese incidente, me enamoré de Shiba Inu y les rogué a mis padres que me regalaran uno para mi próximo cumpleaños. Sin embargo, mi perro no era muy confiable y no sentí que vendría en mi ayuda si sucediera algo. En cambio, resultó ser un buen oyente que escuchaba atentamente cada vez que necesitaba desahogarme sobre algo difícil. Los Shiba Inu son los mejores. Los Shiba Inu son los mejores.